Escuchar las demandas, problemáticas e inquietudes de importantes gremios ligados al rubro fue el objetivo de las diversas reuniones que a cuatro días de asumido el cargo ha tenido la Sermi de Agricultura Pamela Bertín Hernández. La autoridad del agro se reunió con importantes gremios como Sago, Agro Llanquihue, Fe de Leche, Apro Leche y Fe de Carne. Bertín dijo que estos encuentros han sido de vital importancia ya que ha podido conocer de primera fuente las voluntades que tienen los gremios en temas que realmente inquietan al sector agrícola. Para empezar a llevar a cabo los diferentes alineamientos que nuestra presidenta Michelle Bachelet ha establecido en su plan de trabajo. Uno de los compromisos importantes que nos ha pedido nuestro intendente regional es que nosotros empecemos con el tema lechero, hagamos mesas de trabajo lechera y en este sentido nosotros hemos establecido esta mesa de trabajo hoy día con los representantes aquí presentes para ver el tema regional lechero, agrícola y agrícola. Durante el encuentro con los gremios se plantearon varios alineamientos de trabajo entre los que destacan mantener reuniones con los gremios, profundizar participación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el financiamiento de planes de fomento focalizados en la necesidad del sector agrario en la región, transparencia de mercados entre otros. Hay muchas preocupaciones, no solamente una, ustedes saben que el sector agrícola y ganadero abarca muchos puntos, pero uno de estos importantes es el tema que está en contingencia hoy día, es el tema de los terneros, que vamos a hacer con los terneros, bueno el tema de los caminos, el tema de la educación rural que es muy importante, el tema de la trazabilidad sanitaria, hay hartos temas que tenemos que abordar con unos que podemos esperar un poquito más, pero hay otros que tenemos que abordar con mucha rapidez como es el tema de la comercialización y venta de granos también y bueno el tema de la trazabilidad si tenemos que verlo en forma urgente. En materia de infraestructura, la SEMI de Agricultura manifestó su compromiso en trabajar con otros ministerios como Obras Públicas y Vivienda para ver en conjunto acciones acordes al desarrollo de la actividad, como por ejemplo pavimentación de caminos y puentes con mayor capacidad, pero también señaló que existe preocupación por lo que pasará con los famosos terneros de la hacienda Manuca que no serían recibidos por los municipios al ponerse en riesgo el patrimonio sanitario de la zona. Mire, yo lo que les voy a decir es que el gobierno, perdón, el Estado, bueno, es decir gobierno, el Estado, tiene que resguardar la sanidad de la región, por lo tanto nosotros en primera instancia lo que tenemos que hacer es resguardar que esos terneros que salen de esa lechería salgan libres de tuberculosis y areteados como corresponde, eso es lo que a nosotros nos compete, lo que venga después van a ser conversaciones, vamos a establecer mesas de trabajo, yo todavía no están designadas las autoridades direccionales de los servicios públicos, por lo tanto estamos a la espera de que eso suceda para sentarnos a conversar y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer después junto con las municipalidades con estos terneros. Otro punto importante fue la educación rural, aquí la CERMI Bertín reconoció que existe la necesidad de mejorar la calidad de la educación, queremos evitar la migración de los jóvenes del campo a la ciudad y para eso vamos a empezar con una educación de calidad, afirmó.